Claro que sí. Es que ellos, después que abusan, vienen pidiendo perdón, llorando. Lo que sí debemos tener claro las mujeres es que no se les puede permitir la primera vez. ¿Y entonces qué usted me aconseja con lo del embarazo? Bueno, Gloria, yo te podría decir lo que haría yo, pero esto es una decisión de tu hermana. Es que, como yo la veo tan niña y me da un miedo que falle. Mira, yo te voy a poner en contacto con una amiga que se llama Lina, que es especialista en adolescentes. Ella la va a ayudar. Pero, muchachos, que paralo ya. Y no se le puede demostrar miedo. Si él quiere guapiar, que guapé. Tampoco quiero que ella pase una pena. ¿Tú quieres que la siga golpeando? Claro que no. Entonces hay que explicarle a Siana que tiene que situarlo. Si no, después la pena va a ser mayor. Mañana yo llamo a Lina y te digo cuándo la ve. Ay, gracias. No seas boba, no hay nada que agradecer. Gracias, Deberta. ¿De verdad no quieres regresar a la fiesta? ¿Te vas a divertir, Siana? ¿O soy tan mala compañía? Estoy cansada. Otro día. Pero mañana vengo a buscarte a primera hora para desayunar. ¿Ok? Robert, no tienes que sentir pena con mí. Yo entiendo que no quieras seguir siendo mi amiga. Déjate de bobería, Siana. Mañana vengo a primera hora para desayunar. ¿Ok? 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 Hasta mañana. Ya. Patricia, deja el show que no pasó nada. ¿Te imaginas si nos hubieran visto unos profesores? Qué pena. Bueno, Nani y Henry que están para lo mismo que nosotros, mami. Pero no tiene que ser así, Cristian. No tenemos que ser iguales que los demás. ¿Y quién te dijo a ti que nosotros somos iguales a los demás? Los de nosotros no es eso simplemente, métete eso en la cabeza. Con los demás eres tan distinto. Todos te toman de ejemplo, por lo maduro que pareces. ¿Por qué conmigo no puede ser así? Qué vista más bonita, ¿verdad? Sí. Menos mal. ¿Qué? ¿Ya no me diste un raspe? ¿Quieres que te dé uno? No, 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 deja, deja. Ven acá, ¿por qué tú no dices algo, eh? Ah, pero ¿por qué tengo que ser yo la que empiece? Es que estás acostumbrado a que siempre sea así, eh. Oye, pero... Pero qué dura tú eres conmigo. Mira, para que tú veas que yo no soy como tú, te tengo una sorpresita. Ay, qué linda. Igual que tú. Tú también eres linda. Ah. Gracias. La noche está súper bonita. Sí. Ajá. ¿Quieres bailar? No. Busca otra. A ver, Maricarla, ¿qué es lo que pasa? Que desde que llegamos aquí tú no has querido ni bailar conmigo ni acercarte a donde yo estoy. Mira, Leandro, yo estoy aquí por las muchachitas y porque la directora me fue a buscar. Ya. Por ellas, ¿no? Chica, entre tú y yo lo que pasó, pasó y... Y a tú y yo estamos en otra historia. Sí, claro. La historia es que no soy tu novia ni nada de eso, ¿verdad? Eso pasó, Maricarla. ¿Estás aburrido? A ti te gusta otro, eh. Chico, pero no es que eres un fiñe. Yo tengo una gana de que tú vuelvas a ser la misma. Pero para mí solo. ¿Leandro? Tú vas a ver. ¿Dónde está Cristian? ¿Para qué tú quieres a Cristian? Yo soy lo mío. Este es mío. ¡Leandro, ahora tú vas! Espérate. Ay, Dios. Yo te quiero... A ver, no me malinterprete. Yo lo que en realidad te quiero decir... José, me hace falta un favor tuyo, mamá. Disculpame, brother. No, no, no hiciste nada. Bueno, me voy. Pero yo te juro que te mato. Perdóname, hermano, no me di ni cuenta ahora. No, compadre. Ya, olvida de eso. Oye, no, no, no. ¿A dónde tú vas? Ahora dime para qué tú me estabas llamando. ¿Qué te hace falta? A ver. No hace falta que me ayude a darle una selenata a Maricarla. ¿Tú sabes dónde está metido Cristian? No, no. Saber no lo sé, pero de todas formas no sabe tocar guitarra. Oye, con más razón, brother. Dale, tirame un cabo. O... Entre tú y Maricarla hay algo todavía. ¿Qué te pasa, Leandro? ¿Tú no ves lo que acaba de pasar aquí? Dejate de bobería. Dale, vamos. Hay una flor que vive en ti Una esencia que creció La imagen que me mostró el camino que hay que seguir Hay mucha fuerza para vivir Y una luz que me encendió Las ganas de descubrir que hay un rayito de sol No se me van a apagar La llovina y la alegría Nadie me va a arrebatar Mis alas, mis sueños y mi algarabía Me llevo lo que aprendí Del abrazo de un amigo El vuelo del colipí Y una sonrisa de abrigo Dame Solo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Una señal del destino Tenme Un recuerdo aprendido Yo volaré cuando nadie Me impida hacer mucho ruido Zapa, pongo, pongo, pongo Tal vez Yo volaré cuando nadie Beso Tal vez Ayer pensé que me caía Que mi vida en un abismo se desvanecía La madrugada tan fría Soñando que te tenía Tal vez Llegaste y se encendió la luz Porque sencillamente fuiste tú Esta vida marcada por cosas ya pasadas No entiende y no concibe En una salida pensada No hay que decir La juventud ya está perdida Pues entonces creceremos Y nos vemos a escondidas Quizás Muchos ya han huido Acabados por la vida Y con ruido en sus oídos A nosotros No nos van a derrotar Y recuerden nuestras huellas Nunca se van a borrar Yo me voy a levantar No me daré por vencido Nadie me va a arrebatar Las ganas de estar contigo Dame Solo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Una señal del destino Dame Como un resguardo prendido Yo volaré donde nadie Me impida hacer mucho ruido Oh Oh ¡Oh, oh, oh!